Alicia Laco, Elías Elash, ¿cómo les va chicos? Bienvenidos. Bueno, Ali, estás con todo presentando y me encanta. Contanos a ver ahora de qué se trata. En realidad, mucho no hay que presentar, digamos, en este caso, porque Elías es un poco conocido en la ciudad. ¿Un poquito? Un poquito, pero bueno, mañana a las 19 horas vamos a estar presentando en Alfa su último libro. Y nada, qué mejor que el autor para que hable de su libro. Historias al paso, al paso. ¿Es tu libro número? 14. ¿14? De ficción es el quinto. Ficciones verdaderas, las llamo yo porque en realidad son ficciones desde como las narro, pero son hechos... Son hechos reales y ficcionados. Que ocurrieron. ¿Que ocurrieron dónde? Aquí. ¿En la ciudad? Sí, claro, obviamente. ¿Y por ejemplo, que cambias los nombres? No, sí, sí, no hay necesidad de eso, a mí me importa la historia, no... Pero está en historias al paso, si ya. ¿Historias como qué? A ver... Son... estos son micro relatos. Sí. Como un micro... eso, relatos mínimos o breves, 100, de algo que en realidad no iba a ir para un libro, esta es la verdad, ¿no? Yo cada día por medio, así para calentar la mano, escribo una mini historia en Facebook, en mi Facebook o en mi sitio. Pero mini, algo, es un detalle, un registro de la vida cotidiana, de algo que pasó, por ejemplo. Claro. Pero qué importante ir dejando registro de las historias porque también hace a lo que es una ciudad, sin duda. En lo que tiene que ver, obviamente, con la vida cotidiana. Y se dieron varias cosas, fíjate que tiene una edición hermosísima. Bueno, de eso hay que hablar también, ¿sí? Sí, porque tiene una edición más allá de lo que... más allá del contenido, la edición. Este es un lanzamiento de un sello editorial nuevo en Tandil, que es Independencia Editora. Ajá. Que ha estado a un libro que es precioso desde el punto de vista estético, ¿no? Tiene... es con... 12 de las 100 historias están ilustradas por un chico que es un joven, Andrés Llanesa, muy, muy talentoso. ¿100 historias escribiste? Sí, no, eran 300, dejé 100. De G100. Y, bueno, la que estás viendo, por ejemplo, que estás viendo, una que se llama Fantasma. Bueno, el... Dejame hacerte una pequeña introducción. Elías sostiene que hay lugares en Tandil que están, no sé si malditos, no sé si son lugares que... La desdicha ha caído sobre ellos. Exacto. ¿Lugares qué? A ver, le pongas lo que le pongas... Ah, y eso es verdad. No funciona. Sí. Exactamente. ¿Y esto tiene que ver con esta historia? Sí. Tiene que ver, eso tiene que ver con esa historia. La ilustración es preciosa, es una esquina, ¿entendí? Céntrica, digamos. Este, hay una bicicleta que era el símbolo durante 47 años de esa esquina. Y hay una planta de ruda... Hay una planta de ruda sobre toda la edificación. Porque ahí estuvo Jorge Ruda. Exactamente. Lo que hace... ¿No debía decirlo? Sí, sí, sí. Era la metáfora. Está crítico. No, 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 no. Lo que hace el ilustrador, que es muy bueno, que es la segunda voz del relato, digamos. Es muy buen. Es maravilloso. Y es muy buen ilustrador. Y bueno, ahí está la historia, digamos, que donde casi una parte de esa maldición se extiende a una pizza que nunca se había comido en Tandil, la pizza al vitro. Pero, no sé si usted recuerda, eso pasó antes, digamos, hace unos 3 o 4 años, que se le pasó al cocinero un vidrio molido, casi terminó en un desastre. Toda una situación complicada. Mi teoría es que como los 47 años, no solo los 47 años, sino todo lo que don Jorge Ruda puso allí, escribió allí sobre el alma del lugar, quedó de tal manera que, 30 años después han pasado 30 años y nada de lo que allí, han pasado más de 20 comercios, ¿eh? ¿Y él qué hacía? Era la bicicletería. Yo no vivía acá, por eso te pregunto. Claro, sí, sí. Era bicicletero. Claro, 47 años, nunca pudo comprar ese local, lo alquiló, y hasta que un día se lo pidieron. Pero bueno, esa es una de las tantas 100 historias. Sí, podemos, con respecto a esos lugares, hablas de galerías, lugares. Gabriel Fuentes quiso poner una, con Sergio Arena, Gabriel, querido... ¿Te pidió asesoramiento? No, le dije, no te metas en esto. Y puso, le compró la pizzería, le cambió el nombre, la dominó, le puso a Dominus, terminó harto de pasar el plato y con 45 kilos más de peso, por lo menos, porque... De comerse las pizzas que... Y no se podían vender. Pésimo negocio. Y en cuanto a los perros, que estaba escuchando este señor, que estaba preocupado por los perros, hay uno, uno que ya no está más, que tiene una historia allí, que se llama Chocolate, que también está ilustrada. Hacete un esbozo de esa pequeña historia. Es el único perro ladrón que hubo en Tandil. A ver... En un piringundín, voy al término de... Muy histórico. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos. Sí, sí, pero entiende perfectamente. Así se lo denominaba, en 1957, allí en la avenida... Frente a la Rich, con lo que es la avenida Colón, había un piringundín que tenía un nombre borgeano, se le llamaba el gaucho rubio. El gaucho rubio. El gaucho rubio. Ah, mira, no lo conocí ni por nombre. No, no, no. Bueno, pero era uno de los 145 piringundines que había en ese año en Tandil. Y ese, el dueño de ese local, tenía un perro que se llamaba Chocolate. Y era un local, como todo piringundín, con altarmadoras, bastante sordido, qué sé yo, y donde iban los vecinos, ¿no? A tomarse una copa y eso, ¿no? En ese fulminante operativo de distracción entre las altarmadoras y los vecinos y las copas que se tomaban, venía Chocolate y, como si fuera René Labane, era un prestidigitador genial, les sacaba la... les robaba la billetera, sacaba la billetera, se la llevaba al fondo y la escondía dentro de un sombrero. Estaba entrenado. En su cucha. Sí, sí, por eso la... ahí está. Sí, está el dibujo maravilloso. No, no lo sabía, no lo sabía. Conozco muchas historias del diario. Y el otro perro... no, son muchas... hay muchas historias que las conté y hay otras que son inéditas. ¿Y quién te cuenta estas historias? La gente. La gente. Sí. Y el otro perro que vive, y ese sí, por favor, le pediría al vecino, no era vecino, no, el señor que estuvo aquí está preocupado por los perros. A Pablo, Pablo. A Pablo. Le pediría que, por favor, salvemos una... Que preserve ese. Se llama el perro del marrón. Hay mucha gente que conoce esa historia, que es un perro que tiene su vida ahí en la terminal de ómnibus y todos los días... no sé ahora, esto... A ver, qué vas a contar, porque estoy frecuentando la terminal últimamente. Sí, qué gusto tenés. Sí, sí, un placer. Es el lugar menos romántico de la ciudad. Sí, el no lugar. El no lugar. Este, ese perro, este, tenía por costumbre subirse a uno de los... siempre al mismo micro. Ah, al micro. Sí, sí. Al micro. No es el que duerme en las sillas. No, no, ese es otro. Hay uno que se... Ese es otro. Claudio se fue a sentar y no le dio la silla. No, no te vengo, no, no, no. Y ocupa tres el micro. Sí, sí, sí. Tres. Indignado vino. No es ese. Claudio vino indignado. Ese es un perro chato, largo. El perro tuyo parece una vaca más que un perro. Sí, es gordo. Sí, sí, sí. Y negro. Es un hermoso perro. Vos sabés que tiene... hay que hacer toda una historia con él. Le dan... va... tiene... está muy gordo porque come en cada... Este... Empresa. Empresa. Empresa ya va, le abren la puerta. Bueno, no nos... Vamos al otro. El perro del marrón está esperando el marrón. A las 10 de la mañana pasa el micro que tiene que pasar. Por Portugal. No cualquiera. Por Portugal se detiene la parada del marrón. El perro sube y antes debe acceder, digamos, al colectivo. El colectivero pregunta, señores, ¿tienen ustedes algún problema en que el perro viaje con nosotros? El pasaje queda un tanto perplejo, estupefacto. Nadie, por supuesto, presenta ningún problema. El perro va y a los 10 minutos estaciona. Cuando el colectivo pasa por la plaza, acá, la plaza mayor, la central, el perro baja y se va. Yo pedía en honor a Chocolate y a quien se llama el perro del marrón. Yo voy a hacer una pregunta. Es muy loco. Voy a hacer una pregunta tonta. Sí, sí, pero existe, ¿eh? No, no, ya lo sé. No es una mitología, ¿eh? La pregunta tonta sería, ¿y cómo vuelve? No sé. No se sabe. No, no. Lo más fantástico es que cuando el colectivero pregunta, se hace como una suerte de silencio metafísico. Es que no hay otra forma de que ocurra. Porque alguien quiere decir no, no puede decir nada. Pero aparte que el perro solo directamente, bueno, se echa ahí, llega a la plaza, ahí frente a la puerta de uno, se baja y el tipo sigue subida. Chicos, ¿la presentación cuándo? Qué hermoso. Nos quedaríamos escuchando todas las historias. Hay que ir mañana. Mañana a las 20. En la nueva librería de Alicia Laco, que está levantada y sostenida sobre el imperio que fundó el Chino Martín. Tal cual. Sí, señor. No sé si no hay una muralla. Te va a venir seguramente un ciclo de prosperidad que lamentablemente no es deportivo para nosotros. Bueno, es lo que hay. Todavía estoy herido en un ala. Hay necesidad de hablar de eso. No, no, pero te va a venir una... La prosperidad va a ser económica de acuerdo a la prehistoria del lugar. A toda suerte. Ahí el señor Martín, que a quien no conozco, no tengo el gusto, empezó a construir su fortuna. Ahí fundó su imperio. Pero ojo, la maldición siempre funciona. Vino otro también que fue chino, no sé qué fue, también pretendiendo de alguna manera... Es que quiso su fortuna. Exactamente. Replicar los éxitos ajenos. Exactamente. Y le encontraron un chancho del siglo XVIII adentro de la ladera y lo clausuraron. Y después vino un señor, el de los colchones efímeros. ¿Cuánto duro? Ocho meses, el señor de los colchones efímeros. Así que no es fácil la ciudad. Digamos que tampoco hemos sido un lugar así donde todo es floreciente. Yo por las dudas... Pero nunca una librería. Yo por las dudas no le voy a preguntar. No le voy a preguntar nada, Elías, de mis lugares. No le voy a preguntar nada dónde están... No, tan buenos tus lugares. Tan buenos. Porque sabe las historias de todo, ¿viste? Ya como que me da miedo. Nos tenemos que ir a la pausa. Pero dice, hoy el desafío chino es sobre otro lugar. Que se está por transformar con el chino Rockefeller de Estandil muy próspero que desafía a los fantasmas donde estaba Tauri. Sí, señor. Ese lugar está profundamente maldito. Yo creo que el chino lo va a cambiar de historia. Están excavando, están haciendo de todo. Saludos a Elías y para tratar de buscar a ver si está... Hay algo. Saludos a Elías y éxitos a un gran escritor y narrador de historias del Pago Chico. Elías, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, chicos. Alicia, gracias. A ustedes, diciembre, mañana a las 20 en Alfa. Los esperamos a las 19 horas. A las 19 horas. A las 19 horas. Se me cambiaron el horario. Muy bien. A las 19 horas. No podemos mostrar las fotos. ¿Qué fotos se sacaron el día de la inauguración? El otro día las mostramos. Sí. Hoy no podemos brillar. Ah, yo las vi. Yo las vi. En Tandil Despierta. Dos reinas. Dos reinas. En Tandil Despierta las vi. Impresionante. Y lo más importante para nosotros, te digo, para lo último, es señalar el nacimiento de un sello editorial. Sí. Qué bueno. Independencia Editora, porque han puesto... Hay que resaltarlas. Hay que resaltarlas, porque realmente van a tener una historia de Tandil de este nivel. O sea, que es un hecho, un libro íntegramente local, hecho por...